Amigos, gracias por continuar con nosotros. El secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, minimizó el impacto del debate presidencial difundido la noche de este lunes y en el que participaron los candidatos presidenciales, excepto Danilo Medina. Veamos la información. El senador del Distrito Nacional, Reinaldo Pared Pérez, recibió este martes a un grupo de dirigentes reformistas que han decidido apoyar la reelección de Danilo Medina y de los candidatos del PLD en la capital dominicana. Imaginemos que se ha hecho una buena gestión de gobierno y que Joaquín Valader cuando formó el Frente Patriótico le dio una señal que ese era el camino. En este escenario Pared Pérez restó importancia en materia electoral al debate presidencial difundido la noche de este lunes. Fíjense cómo son las cosas de la vida. Uno de los participantes en esa actividad dijo que eso no fue debate, que eso fue bla, bla, bla. Os digo a todos y decantes. Entonces, yo entiendo que los debates se dan en los diversos escenarios como este, en las actividades en los campos, en las ciudades, en los parques, en las calles, en las barriadas. El secretario general del PLD también se refirió a la polémica surgida en torno a un acto de graduados del programa Quisqueya Aprende Contigo. Eliminar todo tipo de actividad en esa dirección hasta que pase la campaña a los fines de que no se contamine ni se vicie. Este hermoso proceso nunca ha visto en la República Dominicana como es alfabetizar a más de 800.000 dominicanos y dominicanas que está llevando a cabo el gobierno de Danilo Medina. En este acto de apoyo al PLD asistieron miembros de la Comisión Política Ejecutiva del Partido Reformista Social Cristiano. Viviana Hinoa, Noticias 23.